Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Esta enfermedad tiene mucha fuerza. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la importancia de cada testimonio realizado en nuestro diario vivir. Testimoniando nuestra fe con Andri Vivas. Muy, pero muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos y bienvenidas todas a este programa Testimoniando Nuestra Fe. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Qué bueno de verdad poder compartir con ustedes un sábado más, un sábado que el Señor nos ha permitido, nos ha regalado. Es un sábado que podemos ver las maravillas de nuestro Señor y cómo, cómo Él se demuestra en cada uno de nosotros. Y eso nos llena de muchísima alegría. Recordemos que estamos en un tiempo, en uno de los tiempos más maravillosos en el cual nosotros contemplamos las hermosuras de Dios y que tú también, querido hermano, que estás allí escuchando esta gran emisora, también puedes compartir. ¿Compartir con quién? Con todas esas personitas que tienes allí al lado. Regálale una sonrisa, regálale un abrazo. Si estás en tu casa, te puedes abrazar con la persona que esté allí al lado también. Regálale un beso grande y dile, el Señor te ama, el Señor te está bendiciendo. Recordemos que somos instrumentos de bendición para muchísimas personas y principalmente tenemos que ser ese instrumento de bendición para esas personitas que tenemos a nuestro alrededor, para nuestra familia, para nuestros amigos, para todas esas personas que siempre nos rodean y que van a estar siempre allí al lado de nosotros. Así que aprovechando la oportunidad de estar en esa sintonía de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que venga a hacer en nosotros esas maravillas, que venga a abrir esos oídos a que podamos ver, ver con esa mirada de esperanza, a ver la palabra de Dios con esa mirada de amor, de ternura, de cariño. Así como la palabra de Dios siempre nos lo enseña y nos lo indica. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento que pueda Él obrar en cada uno de nosotros, que pueda abrir nuestros oídos para escuchar lo que Él nos quiere decir a través de los instrumentos que Él está utilizando en este momento. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones de amor, de paz, de sabiduría, de entendimiento y danos tu amor, danos tu alegría y danos tu divinidad porque la necesitamos. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios, como mi único Salvador, como esa persona que viene a sanar todo lo que está perdido, viene a sanar esas enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, pero principalmente esa enfermedad que tenemos en nuestra alma para hacernos libres, libres de cualquier atadura y poder tener la grandeza y el amor tuyo. Amén, amén, amén. Divertido, emocionante, espectacular poder compartir con ustedes, queridos hermanos, y saber de que ya hoy llegó el día final para poder participar por este hermoso regalo que hemos traído para ustedes. Es la fidelidad que ustedes tienen con Radio Natividad, así que hemos querido también pues darle un obsequio para que ustedes también puedan tener ese regalito, ese buboncito en su casa para que lo puedas disfrutar también con tu familia. Así que si quieres participar, solamente envía tu mensaje de texto al 0414-700-1533. Puede ser un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp al número de la radio o los que tengan el número privado mío, también lo puedes enviar a nuestro número privado. Ya saben que hoy es el sorteo, al final del programa vamos a sortearlo, pero tienes que estar allí en sintonía. Si la persona no está en sintonía y gana, no va a participar en este regalo final, ¿ok? Entonces los invitamos a que estén en sintonía del programa, que se sienten cómodos allí en su casita y que puedan disfrutar un día más, un sábado más, de este programa Testimoneando Nuestra Fe. A esta hora, Radio Natividad está Testimoneando Nuestra Fe. ¿Cómo podemos hacer, Señor, para dar testimonio de Ti, para hablar de lo grande que eres? Y bueno, este es el mejor momento para hacerlo. Esta es la mejor oportunidad, queridos hermanos, para poder decirle al Señor, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi salvación. Sin Ti no reconozco que no puedo hacer absolutamente nada. Yo, planificando un poquito de cómo íbamos a hablar hoy y qué era lo que íbamos a hablar hoy en el programa, primero, pues, me interesé porque nuestra amiga Alejandra nos acompañara hoy en el programa, ya que recuerden que tenemos este gran concurso, estamos ya finalizando, para las personas que quieren participar, que quieren ganarse estos ricos bombones que tenemos hoy en la tarde de hoy para todos ustedes. Recuerden que ya venimos semana tras semana anotando su nombre y su número de cédula. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp al 0414-700-1533. Vamos a abrir otra línea el día de hoy. El sábado pasado no pudimos recibir llamadas, perdón, no pudimos recibir ningún mensaje a ese número, pero si quieren también nos pueden enviar su mensaje con su número de cédula y su nombre al 0424-748-4768. 0424-748-4768. Y ya automáticamente, desde ese mismo instante, van a empezar a participar. Y si ya tú estás anotado en la lista que tenemos anteriores, no hay ningún problema, vuelva otra vez a mandar su mensajito de texto. Alejandra nos va a colaborar y por eso le damos la bienvenida. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas de Radio Natividad en este programa Testimoniando Nuestra Fe. Saludos a todos. Gracias, Alejandra. Bueno, ella aceptó la invitación el día de hoy para poder compartir también con ustedes, queridos oyentes. Y bueno, también, pues una gran servidora también de Radio Natividad, de la Fundación Verbo y Vida. De verdad que me da mucho placer cada vez que la veo acá, pues colaborando, colaborando y sirviendo, porque a eso hemos venido, ¿no, Alejandra? Servirle al Señor. Y bueno, qué bonito de verdad que puedas compartir en la tarde de hoy conmigo. Y bueno, que nos puedas anotar allí esos nombres de esas personas que van a empezar a enviar su nombre y su número de celda para participar en este gran concurso. Recuerden, queridos hermanos, le volvemos a repetir cómo van a ser las bases del concurso. Si tú no estás en sintonía de la radio al finalizar el programa o antes, porque no sabemos si lo vamos a hacer en el segundo, en el tercero, en el cuarto segmento, el concurso. Si no estás en sintonía y no llamas automáticamente cuando caiga tu número, automáticamente sacamos otro numerito para que obviamente podamos darle la oportunidad a personas que estén pues realmente allí en sintonía de esta gran emisora. Les comentaba que el día de ayer tuvimos un gran programa anoche, como todas las noches, los programas de camino a Belén se hacen con aquella, con aquel amor, con aquel entusiasmo para poder aprender. Y anoche precisamente, Alejandra, me encantó el tema con el cual nosotros participamos. Y hoy, pues quiero otra vez volver a repetirlo, ¿no? Qué bonito es cuando podemos entender, ver que hay muchas personas que a veces con la repetición es que se puede lograr de verdad entender un poquito, ¿no? De qué es lo que, incluso nosotros, yo no sé si te ha pasado, Alejandra, pero cuando empezamos a leer las sagradas escrituras, a veces leemos el texto y entendemos una cosa. O sea, luego leemos nuevamente el texto y entendemos otra. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, es así mismo. De hecho, pues por eso tenemos los ciclos litúrgicos dentro de la iglesia, porque nosotros, pues a veces que vivimos un día a la vez y todo se nos olvida tan rápido. La iglesia, que es madre y maestra, pues nos genera esa repetición en su amor y en enseñanza. Y en cuanto a la lectura de la palabra, siempre, siempre, porque si el Espíritu Santo nos revelara todo de una vez, no podemos, no podemos, no, no, no. Entonces, la misma misericordia de Dios, el Señor nos va revelando con mucho amor, también como hemos vivido, ¿sí? Porque el Señor, prácticamente, cuando leemos la palabra, es un encuentro personal que tenemos cara a cara con Dios, en donde Él nos instruye, nos enseña. Y luego uno así como que, bueno, cierra la Biblia y se va a vivirla, ¿sí? Claro. Y si algo se nos olvidó, pues nos equivocamos y tenemos que volver a leer para recordar. Cuando tú dices la ponemos, vamos a vivirla, es ponerla en práctica, ¿no? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, porque realmente de nada nos sirve que de repente leemos un texto de las Sagradas Escrituras y, bueno, pues hacemos lo contrario a lo que leemos, ¿no? Entonces, anoche precisamente nos, nos, se comunicó con nosotros una persona, no me acuerdo ahorita el nombre de la señora, pero ella decía algo muy fundamental. Este, somos como, yo le llamaría eso muy religiosos, ¿no? En la parte de religiosidad. Cuando nos sometemos es a rezar el rosario, vamos a la Santa Eucaristía e incluso comulgamos y todo. Pero cuando estamos en la calle, en el día a día, hacemos todo lo contrario. Entonces, ella dice que debemos trabajar con obras, hacer no solamente de palabras, sino de obras. Entonces, yo creo que ahí es donde viene la espiritualidad, ¿no? Sí, este, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Sí, nosotros hacemos el rosario, vamos a la Eucaristía, pero allí en casa, con nuestros familiares, con nuestros seres más queridos, con los vecinos, en el lugar donde trabajamos o en el lugar donde nos desenvolvemos. No se trata de estar con una mirada mística. Claro, tampoco aparentando que son muy santos, ¿no? No, porque entonces no estaríamos mostrando una realidad. Y la idea es que se nos vea gozoso, que se nos vea, hay un término muy, muy, muy venezolano, ¿no? Así como echados para adelante, ¿no? Que lo que nos toque, este, la gente puede ver cómo nosotros asumimos ciertas circunstancias y ciertas situaciones y la gente dice, o sea, ¿de dónde, no? Entonces, uno dice, bueno. Bueno, Alejandra, fíjate que precisamente ese era el tema de anoche, ¿no? Hablábamos de los ejercicios espirituales que debemos empezar a hacer ahorita, en este momento, en este momento de Adviento, en este momento, en este tiempo tan especial de Adviento. Entonces, hablábamos de esos tres ejercicios y es lo que a continuación, ahorita en el próximo segmento, vamos a hablar un poquito. Si tienes tu Biblia en mano, ábrela San Mateo 6, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Lo vamos a leer ahorita para que podamos compartir un poquito de la palabra de Dios y así entusiasmarnos de lo que quiere el Señor con nosotros en este Adviento. Un 25 de diciembre de hace dos mil y tantos años, nació en las praderas de... Testimoniando nuestra fe, ojalá y pudiésemos todos, todos, cada uno de nosotros poder testimoniar de lo verdadero, de lo hermoso, de lo que el Señor siempre coloca en nuestro corazón para poder también dárselo a los demás, para poder compartirlo con los demás y de esa manera demostrar el verdadero Dios. Les comentaba que nosotros anoche habíamos hablado un poquito de lo que eran estos ejercicios espirituales, incluso si nos está escuchando en este momento Milagros, que también estuvo con nosotros compartiendo y Doris también estuvo con nosotros compartiendo anoche. Hablábamos un poquito y decía Milagros sobre el gimnasio, que la parte espiritual también tiene que llevarse igualito como cuando estamos entrenando en un gimnasio. Saber de que necesitamos estar en forma, necesitamos vernos bien, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y eso es para poder entrenar cómo llegar a este camino, o cómo llegar a nosotros en este adviento a tener ese corazón abierto para recibir al niño Jesús. A ver ese nacimiento hermoso que es un milagro de Dios y que es algo que realmente pues también te llena a ti y nos llena a nosotros también. Muy bien, entonces hablábamos anoche y bueno, tomamos una cita bíblica que Alejandra nos va a colaborar ahorita y la va a leer, que es San Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso de verdad. Bueno, fíjense que ahí vemos esos tres ejercicios que necesitamos para este camino del viento, queridos hermanos. El primero, la oración. Vemos cómo podemos nosotros trabajar para abrir nuestro corazón y recibir ese nacimiento de nuestro niño Dios. ¿Cómo? Postrándonos, orando, hablando con el Señor en todo momento. Decíamos que la oración, simplemente la distancia que hay entre tú y Dios, simplemente es la oración. Cuando nos postramos a orar ante Dios, ante el Señor, podemos ver esas maravillas. Y como decía Alejandra un ratico, a veces es simplemente por la oración que nosotros podemos sobrepasar esas pruebas que siempre van a llegar a nuestras vidas. Que sabemos que no van a ser fáciles, pero que gracias a que estamos en ese momento de oración, en todo momento, sin cansarnos. ¿Cómo es que dice la palabra, Alejandra? A tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo. Entonces, qué bonito es cuando podemos tener esa oración. La segunda es el ayuno. Y vamos a hablar un poquito en el próximo segmento sobre el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Y la tercera, la limosna. ¿Cuál es la mejor limosna que quiere el Señor? Quédate ahí en sintonía. No te vayas a cambiar de dial, porque cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de qué es esos tres ejercicios que nos van a llevar a tener y a contemplar en este adviento una reconciliación con nuestro Señor. Radio Natividad está testimoniando nuestra fe. Saludamos con muchísimo cariño, con mucho amor a Eva Cuberos, que está en sintonía de esta gran emisora. Nos dice Evita, hola Andri, gracias por su programa, siempre en sintonía. Saludos a Alejandra, Dios te bendiga, feliz día. Feliz día para ti también, Eva. Ella es una gran servidora también de esta prestigiosa emisora. Saludamos a la señora Ilsa, también que está en sintonía. Dice, como siempre en sintonía en mi hogar, Dios te bendiga, amiga, es Ilsa. Gracias, Ilsa, por estar allí, siempre en sintonía de Radio Natividad. Buenas tardes, Andri. Feliz y bendecida tarde para participar en la rifa. Atentamente, Diana Navarrete. Ya estás participando, Diana. Mil gracias, Dios los bendiga. Y la sangre de Cristo me los cubra y nos envía su número de cédula. Gracias, Diana. Tenemos otro mensaje. Hola, amiga Andri. Gracias por tu programa y tus bellos mensajes. Aquí, presente y pendiente en Testimoniando Nuestra Fe, nos envía también Leonor el número de cédula. Gracias, Leonor. Bueno, Joelito también está en sintonía. Buenas tardes, quisiera participar por el premio. Joel Contreras. Y estoy full sintonía, dice el volumen, full volumen, escuchando Radio Natividad. Y su programa Testimoniando Nuestra Fe. Joel Contreras y familia, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, 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 gracias a ti y a todas esas personas que siempre están allí. Quiero saludar con mucho cariño también a mi padre, a mi madre, que siempre también están allí en sintonía. Y ellos, pues, bueno, es para la gloria y para la honra de Dios lo que se hacen todos los sábados acá en Testimoniando Nuestra Fe. Recuerden, queridos hermanos, que tenemos la participación en esta rifa. Estos son unos bombones que hemos escogido para ustedes, unos ricos bombones para que puedan disfrutar también en familia. Y bueno, con adornado, con un globito y todo lo demás. Y si tú quieres también ver qué es lo que estamos haciendo nosotras aquí en vivo totalmente, puedes conectarte por YouTube y allí vas a ver el programa nuevamente en repetición después de las 6 de la tarde. Ya estará allí ese programa montado por YouTube. Así que lo más interesante, lo más hermoso es que podamos compartir siempre y estar siempre allí escuchando Radio Natividad y escuchando la palabra de Dios que es lo que hace esta emisora. Recuerden que pueden participar, nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp al 0424-748-4768 o al 0414-700-1533 y solamente envías tu nombre, tu número de célula y Alejandra allí va a tomar nota en el cuadernito. Y recuerden que para finalizar el programa tienes que estar en sintonía porque la persona que gane automáticamente tiene que llamar al 0276-343-1662 y decir, soy yo Alejandra, la ganadora de ese premio. Así que nos encanta de verdad que puedan tener esa gran armonía y emoción. También recuerden que en el segmento pasado hablamos de que habían tres, tres, son tres ejercicios espirituales que debemos hacer en este adviento. Recuerden también que podemos tomar cualquiera de los tres y nosotros empezar por nosotros mismos para poder hacer esos cambios tan hermosos que el Señor siempre ha querido de nosotros y que nosotros también lo podemos hacer por Él y para Él. El primero, querido hermano, si no tienes el hábito de orar, empecemos a orar. Empecemos a dolar rodillas. Es muy fácil. Lo dice San Mateo 6.6 Cierra la puerta de tu cuarto. Ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a premiar en público. Y tú cuando ores no seas como los hipócritas, que oran en las esquinas de las sinagogas y dicen cuánta palabrería hay. Tú cuando ores, ores así. Miren lo fácil, miren lo hermoso. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No lo enseñó Él. No lo enseñó Él para qué? Para que pudiéramos tener esa paz, esa armonía, ese gozo que tiene que entrar en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál es la oración que Jesucristo nos enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Recordemos, queridos hermanos, que sólo la oración nos va a ayudar para poder hacer todo lo demás. El segundo ejercicio viene precisamente por hacer el primero, que es la limona, la caridad. Cuando nosotros podemos tener ese momentum, no solamente de dar materialmente, sino de dar espiritualmente a esas personas que tenemos al lado. Y empezamos el programa diciendo, dale una sonrisa, dale un beso, dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado y verás cómo el Señor se hace presente en ti y en toda tu familia. Escuchemos un tema musical cuando tenemos las 5 y 35 minutos de la tarde y al regreso vamos a ver cuántas personas tenemos ya inscritas en esta lista para poder hacer este concurso hermoso que trajimos el día de hoy y por estas Navidades. A esta hora, Andri Vivas está testimoniando nuestra fe. Canten Navidad, canten, queridos hermanos, salten de alegría, salten de gozo porque nos preparamos para el gran encuentro, ese encuentro con el Señor vivo, ese encuentro con el Señor vivo bajado del cielo. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, siempre Él va a reinar porque ese es el primer puesto al cual tenemos que dar. Aquí tenemos un mensaje, dice hola hermana Andri, soy Alba Contreras desde Cordero, no sé si aún puedo concursar porque la semana pasada estaba muy ocupada y se me olvidó. Claro que sí, Alvita, ya estás concursando, así que no te preocupes por eso. Tenemos otro mensaje, dice buenas tardes, testimoniando nuestra fe, aleluya, Dios bendiga a Radio Natividad y a sus integrantes, asimismo a todos los oyentes, que nuestra vida sea verdadero testimonio, amén. Enesiria Avendaño, que ya tenemos también su número, Silvia, aquí guardadito para ti. Otro mensaje dice, buenas tardes Andri, feliz y bendecida tarde para participar en la rifa, atentamente Diana. Bueno, ese ya lo habíamos leído, perdón. A ver, tenemos otro mensaje por acá, buenas tardes. Bueno, fíjense queridos hermanos que para los que están encendiendo su radio, tú también tienes la oportunidad. Todavía estamos aquí escribiendo a las personas que quieren participar en este concurso que hemos traído. Eso se llama la fidelidad a nuestra radio, así que premiando tu fidelidad. Y eso pues eso nos llama mucho la atención porque allí nos ayudamos entre todos. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, aprendemos nosotros, queridos hermanos. Y cuando también estamos hablando de la palabra de Dios, mucha gente está escuchando y también está aprendiendo. Y de esa manera podemos empezar a cambiar y a evolucionar en nuestras vidas. Por aquí también nos escribe Raquelita desde Pueblo Nuevo. Hola Andri, Dios la bendiga en sintonía con Testimonial de Nuestra Fe. Muchas felicidades Raquel desde Pueblo Nuevo. Gracias Raquel. Envíanos su número de saula para que también participes. Tienes la oportunidad de participar en este concurso que tenemos el día de hoy. Así que para todos, para todos y cada uno de ustedes que tengan ese sentido de ganar y de estar allí. Y dice Joel Contreras que él se va a llevar esa caja de bombones. Bueno, ojalá de verdad que pueda. Y sabemos que muchas personas que están participando desde hace dos, tres semanas atrás tienen varios numeritos. Entonces, bueno, tienen más oportunidad también de ganar. Recuerden que no se nos vaya a olvidar cuáles son esos entrenamientos, cuál es el entrenamiento que tenemos que hacer espiritual para llegar a ese 25 de diciembre cargado de tantas energías y para poder recibir a ese niño Dios en nuestro corazón. Simplemente tenemos tres virtudes que tenemos que cumplir. La oración, el ayuno y la limosna o la penitencia. Recuerden que las tres van unitas de cada mano, pero que nosotros como intención debemos colocarlo para poder cambiar y estar allí siempre, siempre, siempre de la mano de nuestro querido Dios. Escuchemos un tema musical y al regreso recuerden que tienes que estar en sintonía, porque si no llamas automáticamente no vas a poder ganarte el premio que tenemos hoy para ti. La radionatividad está testimoniando nuestra fe. ¿Cómo nos podemos preparar para este adviento? Tres ejercicios espirituales que hemos traído para el día de hoy y lo puedes también ver en San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Allí van a ver los tres ejercicios espirituales que necesitamos, queridos hermanos, para poder hacer algo distinto, diferente en esta Navidad. Que no sea una Navidad más, que podamos vivir este camino a Belén, que podamos vivir este adviento de una manera diferente, de una manera distinta para poder disfrutar, no solamente con esos seres que tenemos alrededor, sino también poder disfrutar y compartir con esas personas tan necesitadas. Y por eso es que a veces no hacemos caso o no somos obedientes a la palabra de Dios, pero allí hay tres ejercicios que debemos colocar ahorita en práctica. Ya hablamos de la oración, ya hablamos de la limosna y Alejandra nos va a hablar un poquito del ayuno. Alejandra, ¿qué significa ese ayuno? Bueno, el ayuno es abstenerse de. Y uno pregunta, ¿pero abstenerme de qué? Pues ahorita en estos tiempos que estamos viviendo yo creo que nos tenemos que abstener de muchísimas cosas. Es una práctica espiritual que es voluntaria, pero que no se puede hacer sin la gracia de Dios. Entonces aquellos que sienten el llamado a hacer el ayuno, pidan en la gracia a Dios Padre, a Jesús en el Sagrario también que nos ayude y la intercesión de la Santísima Virgen María. El ayuno se consigue, se da muchos frutos y uno de los primeros es el dominio de sí mismo. El de no caer en la tentación a pesar de estar allí frente a, eso es uno de los frutos. Y también nos lleva a la oración personal con Dios. A ese cierra la puerta de tu cuarto, porque ya que nos estamos absteniendo de algunas cosas, es un tiempo que no se le dedica principalmente al de la comida, al de comer, 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 sino más bien es un espacio adicional que le estamos dando a Dios para que lo obre. Así es, Ale. Y fíjate que cuando dice la palabra de Dios, cierra la puerta de tu cuarto, y lo decía anoche también, lo comentaba un poquito, decía el Padre Luis Toro, no es literalmente la puerta como tal, o sea, físicamente. Es que nadie te interrumpa, ni el teléfono, ni el televisor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni los niños, sino que encuentres un momento, así sea un minuto, querido hermano, así sea un minutico que tengas tú para orar y para poder entregárselo al Señor. Ojalá y fuera una hora, ¿no, Alejandra? Es lo recomendado, ¿no? Sí, la hora, porque es parte también de ese ayuno, ¿no? Ayuno de otras cosas para poder dedicárselo a Dios. Pero son tres obras que se vinculan mucho, porque si hay ayuno, hay oración, y si hay oración, hay caridad. Las personas se preocupan mucho, y está bien los padres, sobre todo, por darle a sus hijos ahorita en Navidad un regalo, pero qué mejor regalo que un padre de rodillas o una madre de rodillas orando por sus hijos. Estamos invitados ahorita en esta semana a preparar el camino, ¿sí? A bajar los montes, a rellenar las quebradas, y con la oración eso se rellena. Y bueno, sí, denle el regalo a su hijo, pero la oración de un padre, de una madre por sus hijos, créanme que eso derriba cualquier muro, cualquier pared en el tiempo de Dios. Es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Amén, 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 así es, sí, señor. Bueno, Alejandra, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que hacer la rifa. Ya saben, queridos hermanos, que el número que va a escoger Mateo, vamos a llamar a Mateo para acá, para la cabina, para que nos acompañe rápidamente. Cristian, ¿será que le puedes decir a Mateo que nos acompañe? Él es un niño, un niño de tan solo ocho o nueve añitos de edad, así que Mateo va a decir un número. Pero, ¿tenemos cuántas personas anotadas, Alejandra? 47 personas. Ok, tenemos 47 personas anotadas en la lista, así que él va a decir un numerito. Ya vamos a llamar a Mateo a ver dónde se nos perdió Mateo. Lo interesante y lo bueno de todo, queridos amigos, lo hermoso de todo es que podamos compartir en familia. Recuerden que el tiempo de Navidad es un tiempo para entregarlo todo, entregarlo todo, abrir nuestro corazón. No es un tiempo de ponernos tristes porque mi hermano está en Chile. Bueno, tengo un hermanito en Chile, ¿no? Que los saludo con mucho cariño, mi amor, mi hermano Jackson. Pero lo que queremos es que podamos estar felices porque ellos están felices allá, nosotros también estamos felices aquí. Bueno, Mateo ya está casi que entrando aquí a la cabina para ayudarnos con ese numerito que, pues, en la tarde de hoy queremos sacar. Mateo, bienvenido. A ver, Mateo, tenemos 47 personas y yo quiero que usted nos diga un número aquí en el micrófono del 1 al 47. 8. El número 8. El número 8. A ver. Tenemos a Laura Rojas. La señora Laura Rojas con el número de cédula 9.240.175. Señora Laura, necesitamos que nos llame en menos de 30 segundos al 0276-343-1662 y nos diga estoy en sintonía de Radio Natividad. A la 1, señora Laura, a ver, ta, 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 esperamos su llamada. Qué bello, qué bello. Vamos a tener a Mateo aquí mientras tanto para poder saber porque si la señora Laura en 30 segundos nos llama, vamos a tener que sortearlo y sacar otro numerito. Bueno, a ver, señora Laura, la 1. La señora Laura no está en sintonía. No está en sintonía. Bueno, les comentábamos, queridos hermanos, que esa es la Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Cuando nosotros tenemos ese corazón abierto a hacer cosas distintas, diferentes para el Señor. Oración. Oración, ayuno y caridad. Y caridad. La limosna. La limosna, que no es simplemente una limosna lo que me sobra. No, querido hermano, es lo que yo deseo dar. Así sea una sonrisa. Decía una señora anoche, Alejandra, si tú no tienes, si tú vas a comprar X, vas a hacer tantas hallacas, pues entonces hiciste 50 y acá reparte 10. Qué bonito es. O sea, reparte 10 porque esa es una caridad que se puede hacer, se puede dar. Entonces, cuántas personas hay en el hospital ahorita que de repente ni siquiera han podido comer y que tú le llegas con una yaquita calientica y con un pedazo de pan. Qué hermoso, de verdad. Listo. La señora Laura no estaba en sintonía, así que, Mateo, ¿otro número? Aquí, aquí frente al micrófono para que todos lo escuchen. El 20. El 20. A ver. Es el señor Martín Barajas. Número de célula, 30 millones 262 339. Martín, vas a llamar al 0276 343 1662 si estás en sintonía para que te lleves esta caja de bombones. Y si no, sacamos otro numerito. 30 segundos le damos a partir de ahora. A ver. Tenemos muchas emociones, muchas alegrías por las cuales nosotros debemos compartir. Pero recuerden, queridos hermanos, que la mayor alegría es el nacimiento del niño Dios en tu corazón. Cuando lo dejes nacer, vas a experimentar lo mejor que podemos vivir en nuestras vidas. Así que prepárate. Es demasiado hermoso. 30 segundos. A ver. Listo. Se acabó el tiempo. Mateo. Cristian no está. Ay, Dios mío, Cristian. A ver, Cristian. Mateo, perdón. Del 1 al 47. A ver. Números altos. 47. A ver, la última persona que nos escribió. Y es la señora Rosita Berbesí. Con el número de célula. 12 millones 411 mil 570. Rosita Berbesí, tienes 30 segundos para llamarnos. A ver. 30 segundos. Y digas, estoy en sintonía de Rodo Natividad. Y la ponemos al aire si está allí en sintonía de nuestra emisora. Fue la última persona que nos escribió el mensaje de texto. Mensaje por WhatsApp, perdón. Entonces, bueno. Señora Rosita. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Rosa Berbesí. Bendecida tarde, hermanita Andri. Bendecida. Para todos los radioescuchas. Dios les bendiga. Dios te bendiga a ti, señora Rosa. Un fuerte aplauso. Se ha ganado una maravillosa caja de bombones, señora Rosa. Muchísimas gracias. Sé que tú eres una fiel oyente de Radio Natividad. Gracias por participar, por estar siempre allí en sintonía de nuestra gran emisora. Y bueno, que Dios te bendiga a ti también, señora Rosa. Amén, amén, hermanita Andri. Un saludo. Bueno, ya sabes que queda la cajita aquí, que entre semana puedes venir a buscarla. Si quieres venir ahorita, no hay ningún problema. Traes tu número de tu cédula en la mano para que ellos puedan corroborar, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por participar. Y a todas las personas que nos escribieron esos mensajitos de texto. Muchísimas, muchísimas gracias. Alejandra, nos despedimos. Bueno, un placer haber estado esta tarde con ustedes. Dios les bendiga. Y sigan en compañía de la Santísima Virgen María de San José y del Niño Jesús. Amén, amén. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Esperamos que nos acompañen ahorita a continuación en el Santo Rosario y luego en el culmen de toda oración, que es la Santa Eucaristía. Que Dios y la Santísima Virgen me los bendiga.